Fight Lotus, muchas gracias por el sub, bienvenido, muchísimas gracias por suscribirte, por gente como vos seguimos en pie y seguimos ganando plata para poder mantener la casa, porque si no fuera por gente como vos no podríamos mantenerla y si no fuera por gente como vos deberíamos depender de Francisco que gana como 4 mil millones de dólares en Nuno Live, porque esa plataforma es una plataforma en China que tiene muchísima plata para pagarle a todos los que vienen a streamear ahí y si son exitosos como Fran pueden pagarle muchísima plata para mantener la casa, pero ahora hay que ver si él quiere mantener la casa o dejarnos morirnos en el intento a todos los que estamos acá, que somos Easy, que pobre, es un niño que no sabe hacer nada y solo jugué al Fortnite y bueno Belén vivía pero ahora se fue. porque nos peleamos, pero ahora estamos tratando de arreglarnos. la aguda, la aguda, la aguda, la grabé ahora, la aguda, la grabé, ahhh. www.sc pertrina.com uter solicitar www.scmail.com 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 Amor no ¿Tú crees que soy romántico o no? Si preguntan quién es la mujer en la relación ¿Qué es eso? WTF Fuuuc Esperate que me... Me podía haber hecho una penta, me cago en la mano ¡A mí a mí! ¡Woo wooo! Me ha acabado la partida ¡Vamoooos! Gaby Gaby Puta tiene puestos los audífonos Ay que hago Ay que hago Que hago Que hago Estoy llena de leche Estoy llena de leche Puta madre No el mousepad absorbió todo Ya fue Puta madre Conches Un día divertidome Con que vamos a pasarlo bien Nunca hagamos Me abre la puta La puta madre Mire para otro lado Para mi era el alto sniper Si no aparte si mueren de una se te va a dar la partida ¿What? Estoy escuchando al toico amigo Amigo nos están viendo Amigo Nos están viendo Nos están viendo Se escucha el stream Apaga el stream capo Cuoco Apaga el stream опa Apaga el stream Dauda Aaaaaaja Jajajajajaja ¿Que me estas viendo una tele? Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Ey para Pageno Pageno jajajajaj yo tambien, yo tambien lo hubiese hecho yo tambien lo hubiese hecho ostia putas, me jodira me jodira ser ese hombre la verdad y que me hubiese pasado eso ff en el chat hazme lo que quieras chiquitita oh my god lo que quieras te puedo meter al lado en el culo jajajajajajajajajajajajajajaja si me la pones tan faci jajajajajajajajajajajaja Oh my god ¿De qué estaba diciendo? Un momento, ¿André? ¿Qué tal? Y se ríe solo Hostia, que lo he visto resumir Y yo como me pica la puta nariz Siempre, tío No quieren jugarla, tío O sea, porque no quieren jugar la puta game, tío O sea, habíamos ganado la partida hace 7 minutos Ahora ya no se te escalan, tío Tiene un Kasadin que lleva del 17 ya Un puto real con 4 ítems Y ya está, esos dos hacen el game, tío ¿Qué tan queda de Dios? Tío, es que ahora acaba la partida hace 7 minutos, tío Pero no quieres juntarte con el puto equipo Vas farmando campamentos cuando no debes Y estás full kit porque has suspendido el examen de plástica, tío Pues ya está, pues perdemos la partida No pasa nada, tío Estoy en 0 puntos, me la suda Yo voy a ganar las siguientes partidas, tío Porque no me tiene jungles deficientes como tú Lo que tiene, tío Pasa nada Cuento más o menos mi rutina Estoy saliendo con una chica que me gusta Se llama Belén Cada tanto la veo No estamos todo el tiempo juntos Para evitar quilombos Cada tanto salimos Vamos a comer a algún lado Jodemos un rato Después me vengo a mi casa Voy al gimnasio Salgo a caminar Voy a correr Nado Estoy haciendo un montón de cosas Como me verán y estoy delicioso Mami, qué rico Tres euritos ¿Qué opinas de que me fumo unos leños más grandes que una Barbie? Supongo que bien, ¿no? ¿O no? Margarás un corazoncito Con tus manitas en ese ángulo Si ganamos en la SL Nos rapamos al 0 Venga El tirón, ¿eh? ¡Bua! ¡El tirón, eh! ¡Ya! ¡Qué! ¡Qué rancio! ¿Qué hace? ¿Por qué le ponen esa voz? Medio como co... Un pelotudo Y... Esta arma es básicamente la mejor en los zombies I'm going in, boy Esto es la rueda de Blaszewski ¿La veis? Ya no la veis Magia Esto es la rueda de Blaszewski Esto es la rueda de Blaszewski ¿La veis? Ya no la veis Magia ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago aquí, tío Me cago en la puta ¡Ay, que te mato, que te mato! ¡Que te mato! Está vago mi personaje, eh No... No podía saltar ahí Me cago en la puta Positiva Pero ni muy pésima O sea, normal ¿Cuántos hemos matado? ¿Uno? ¿Qué? No, 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 no 11 ¡Que me mata! ¡Tío, qué agresividad! ¡Qué agresividad era este hombre! Eramos putos amigos Eramos putos amigos Y me tiras la ulti la cara, ¿hola? Los tontos Digo que bailamos La concha de tu madre, boludo ¿Cómo lo va a poner con el mismo sonido? Me cago en todo ¡Ah, no, no, no! ¡Oh, WTF! Ole que sí, grande Mada... Madafa, resone Vale, te envío un MD, crack Qué cabrón Qué cabrón, tío Madafa, resone... Le caes mal a Pan A mí todavía me cae mal Pan, wey Y... No es como que... La opinión del niño Fortnite Sea relevante Es como de... ¡Ah, ese wey juega bien, vergas! Y ya, o sea... Y ya... No tiene... No tiene... Personalidad Entonces... Qué gana de chupetearle todo el ojo, boludo Así con... Así la haría Mira... Hasta que te diga... La haría... La haría así, man They... Ni... La haría... La haría así... ¡Ah! ¡Mr. Enriquezj3 Amigo, muchas gracias por esa Yo diría Gracias, güey Perdón por no estar leyendo el chat, amigos Sorry por no leerlos Tu pegale A lo todo entra Es que Te tengo que decir una cosa Pero te la digo luego No grites que te delata 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 Heeeh, heeeeh, heeeeh, heeeh, I go I got a fry in, well, break in and such I get some men en cago de mierda GANÉ VIEJO GANÉ Me estoy tomando el NÉCTAR DE JESÚS O SEA UN VINO TINTO LA PUTA QUE ME PARIÓ 23 KIL A TU CASITA 23 KIL PA PUMBA Si dale después te caíste de la gama no pajero Si Amigo me toca contra los MEJORES Tengo dos puntos Quiero ser ronquero Rubius no seas malo Rubius Vamos con los huevos No se porque me da que este primero va a tener dos yemas Voy a apartar la varilla Esto le suena A ver si es verdad ¡Estoy listo! Basta Basta A ver si alguien les tire esto No 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 dígame que sí por favor yo la quiero mucho hoy que tan bella usted es bella como una diosa griega voy a envenenar la copa pero voy a drogar de abonete un vino pones el tubo y ya te sientas listo tu silla gamer está lista entonces yo ya y luego ya fue el fue el esto dios que flip ay papá menudo flip niño dios 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 Gracias por ver el video.